Con el objetivo de aportar al desarrollo cultural del departamento de Oruro, la Secretaría de Cultura y Turismo de la Gobernación desarrolla el registro arqueológico de varios sectores de Oruro. Los sitios arqueológicos son numerosos en nuestro departamento, sin embargo hay necesidad siempre de hacer un registro de estos lugares y para ello hemos comenzado la semana, hace dos semanas, hemos estado visitando el Tambor Real de Pari, que es un complejo arqueológico muy, muy, muy grande en realidad, son como 40 hectáreas que tienen diferentes restos arqueológicos. Entonces eso está en evaluación también, luego vamos a ir a otros municipios, estamos trabajando en coordinación con los municipios. En este caso hemos coordinado con el municipio de Soracachi, con ellos hemos hecho una inspección al lugar mismo, para ver qué es lo que hay y en qué estado se encuentra, para a partir de eso también plantear cuáles van a ser nuestras estrategias institucionales tanto del municipio como la gobernación para aprender tareas de preservación de esos lugares que son importantes para la historia regional. Este tipo de trabajo se desarrolla con el objetivo de verificar los lugares exactos con los que cuenta arqueológicamente el departamento de Oruro y de esta manera cuidarlos y preservarlos. Ese es uno de los trabajos que hemos comprometido para este año, trabajar con todo el tema del patrimonio arqueológico y también el patrimonio arquitectónico. Asimismo, frente a este tipo de registros, se intensificará la actividad turística en el departamento, ya que se ofertará la visita hacia estos sectores a la población.